Solás a 923, dile que no a los malditos malvivientes y si compras inseguro estás comprando a ciegas. No te dejes engañar, no dejes precios reales por ofertas falsas y visita Hipermercados Olé. Calidad y precios de lunes a lunes con calidad garantizada. Hipermercados Olé, el rompe precios. Y recuerda que este y todos los sábados está ahí en el negocio de Lenín Alvarado. La peluquería, los sábados de evolución desde las 4 de la tarde. Con Felito Music, Frankie J y su invitado. Puede disfrutar, cubetazo de cervezas. Eso es su invitado, lo que pasa es que a veces invitan a DJ Malito, a veces invitan a otro. Así que desde las 4 de la tarde, cubetazo de cervezas, botellas de lo que tú quieras. Hay una marca que hace una promoción que hay todos los sábados, que está muy buena la promoción. Pero como ellos no dan ni la hora y no me invitan a nada, ni muerto lo menciono. Así que ya lo sabes, eso es todos los sábados en La Peluquería en Avenida San Martín número 147, casi detrás de San Vil. Tenemos con nosotros aquí a nuestra amiga Francia. Buenos días, Francia, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, ¿y ustedes? Bastante bien, cuéntanos, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, vamos a hablar de Samaná, tomando en cuenta la invitación que nos hizo Casagrande al tipo de ritmo. ¿Qué es Casagrande? Exacto, explico eso. Cuéntanos a nosotros. Es una Casagrande. Casagrande está en Playa Bonita, tú sabes que es una hilera de hoteles y casas en la zona de Samaná. Entonces Casagrande tiene 10 habitaciones, regularmente están ocupadas, hay que hacer reservas con tiempo. Tienen un restaurante, los propietarios son Marie y Hiscliffe, que él es cubano y ella es francesa. ¡Qué finos! Ya tú sabes esa mezcla con el tema de la comida, es maravilloso. Tienen restaurante, tienen bar y un lugar privilegiado realmente. Muy bien. Entonces ahí en Playa Bonita, Casagrande. Quiero saber, ellos por ejemplo no tienen piscina, solamente la playa, la playa está ahí mismo. Solamente la playa, entonces ¿qué pasa? La ventaja que tiene Playa Bonita y por ende Casagrande es que están a menos de un kilómetro de Punta Bonita, que es una playa, aparte vamos a decir que empieza en una hilera de la misma Playa Bonita. Y al otro lado, al otro extremo, tienen playa escondida. O sea que vamos a visitar tres playas, vamos a estar en Punta Bonita, Playa Bonita y Playa Escondida. ¡Qué rico suena eso de Punta Bonita! Y de verdad, mira que bueno, vamos a estar allá el 28, lo vamos a disfrutar porque realmente la playa, increíblemente, en la misma hilera la playa cambia totalmente. ¿Qué es lo que es LVP? Sí, aparte de gente que habla inglés, tú sabes que yo lamento mucho, yo estaba viendo una vaina en Quijaya Live de Sobre Samana, algo que tenía Samana que lo hacía como muy característico, era esa comunidad de pobladores originarios que vivieron ahí durante mucho tiempo, que hablaban inglés, etcétera, y que fueron obligados por el Estado a dejar de hablar inglés y aprender español en la era de Trujillo, fue que eso se impuso y bueno, eso sobrevivió por tradición, en la familia que tenían, creo que era ya una comunidad muy pequeña, que hablan, que se comunica en inglés, la iglesia en inglés y vaina, pero eso Samana, de hecho, hasta un comercial protagonizaron en los 90 y todo esto, era una, era algo como tan chulo, porque esa parte de la historia de República Dominicana que se dio en Samana y todo lo que implica Samana, Samana pudo haber sido el pedazo de la isla que nosotros nos tiráramos por las vallas con electricidad, para tratar de entrar ahí, eso se lo iban a vender a los americanos y no se aprobó, el país se lo iban a los americanos, yo quisiera, yo cada vez que cruzo por la Charles Sommer, me orino en la cima de la Charles Sommer, por ese HDP, República Dominicana tampoco fue un Estado, ni se le pudo vender la bahía de Samana a los americanos, pero nada, eso es otra historia, yo se la regalaba como una moña, yo igual, Samana ciertamente tiene muchísimo, Charles Sommer, muchísima, muchísimos detalles bonitos, por ejemplo, el tema de las playas, Samana tiene una gran cantidad de playas, por ejemplo, esta playa Cozón, hay Cozón, hay que Cozón, y el lugar más lejos que tiene la República Dominicana, que queda La Galera, La Galera, claro, es lejos, pero tú sabes que allá está Playa Frontón, y hay una área que se llama, eso no es una vaina china, que uno se conoce, eso no es la parte esa de todo, grande, es un Frentón ese, no, no, este es Frontón, y bueno, yendo ahí hacia La Galera, hay un área que de hecho no he ido, pero pretendo visitar prontamente, que se llama La Garganta del Diablo, La Garganta del Diablo, yo hice Zip Line en Samana, hace siete años, en el Limón o en el Valle, creo que por el Limón, no sé, por el Limón es que más hagan, que es otra zona, sí, que fui a una actividad que me invitaron de cerveza de Juan, cuando en cervecería yo no estaba en la lista negra de los no deseados, qué dolor, no, dolor, no, dolor, no, dolor, lo que pasa es que según ellos entienden, uno agarra, te invitan a un sitio, te invitan a cualquier vaina, y ellos entienden que tú tienes que celebrárselo todo, y yo soy un comunicador muy independiente de ciertas cosas. Nunca tanto. Pues déjame decirte que hay... Bola negra para todo. En La Galera, aparte de Playa Frontón, está ese lugar que se llama La Garganta del Diablo, está en muchos blogs argentinos y de España, o sea, está siendo bastante visitado, resulta que es un área bien rocosa, donde por la brisa fuerte y unas condiciones especiales, el agua sube de ahí, de una forma diferente. ¿De La Garganta del Diablo? Literal. Ah, por eso que le llaman así. Pero es algo fuerte, La Garganta del Diablo, así mismo, y esa zona está súper en auge. Bueno, en la zona de La Galera, Yo tenía una novia que le llamaban así también. Ay, Dios mío. La Garganta del Diablo. Peter, tú tienes una promoción con AMSA Marina, ahí en La Galera está AMSA Marina. Ah, sí. Importante, hasta el 31 de octubre tiene una tarifa de 3.900 pesos, es bueno aprovecharla, aparte del bono que tú anuncias también, Peter. Ahí en Zapana se da esto del turismo de lujo, que son unas villas y unas páginas impresionantes también. Claro, claro que sí. De hecho, camino a La Galera, hay tres lugares súper fancy que son de Bannister, que está en una marina. Más arriba está Vistamare, no sé si han ido. Vistamare. Es una vista espectacular e impresionante. Tanto Bannister como... Vistamare. Vistamare funcionan como ancor en Punta Cana, que son apartamentos. Me encanta esa canción. ¿Qué es la canta? ¿Diego Alcigala o...? ¿Cuál se va a ir a...? Vistamare. Bannister no es una tienda de ropa. Señores. Se revisa Hollister, Hollister. Ok. Ambos son apartamentos que se rentan regularmente sobre los 200 dólares por noche. Qué fino. Eso es camino a La Galera, que tú dices que leo desayuno, mi amor. ¿Y un sándwich, no? Bueno, ¿qué te digo? Son lugares exclusivos. Ah, ok, bueno. ¿Por qué uno no puede salir por los alrededores y ver que uno olivia? Bueno, pues claro, pues claro. ¿Cómo uno puede salir para hacer un colmado? Bueno, sepan que camino a La Galera también está un Luxury Bahía Príncipe, Samaná, sobre 350 dólares la noche, por persona. Ahí, camino a La Galera. Entonces me voy a devolver de La Galera para ir a Las Terrenas, donde Playa Bonita, Casa Grande, está a unos 20 minutos de Las Terrenas, y también Bahía Príncipe Portillo. ¿Ustedes? Ah, sí, yo he ido a Bahía Príncipe Portillo. Correcto. No sé si han visitado Pizza Coco, que está ahí mismo en Las Terrenas. Sí, yo he ido a Pizza Coco. Y al frente Punta Bonita. Ah, yo no he ido a Las Terrenas. Punta Popi. Punta Popi. Punta Popi, ¿qué tal está? Punta Popi. Punta Popi. Oye, esto. ¿Y ese nombre es Punta Popi? Es que esa tierra era de Popi Bermúdez. Yo nunca he ido. Yo nunca he ido a La Terrenas, oye. Es que se llama Punta Popi, porque ese es terreno que está ahí al frente de esa puerta. Es de Popi Bermúdez. Era de Popi Bermúdez. Y se le llamaba Punta Popi. Eso me contaron cuando yo fui a La Terrenas hace 10 años, la primera vez. Cuando no era tierra de nadie. Bueno. Las Terrenas. Yo fui a La Terrenas que da lejos. Ven acá. A dos horas cincuenta, tres horas más o menos de aquí. Las Terrenas del último peaje. Pero depende por dónde tú te vas. Adiós de la carretera. De San Domingo normal. Adiós. Tú subes el boulevard turístico de una vez. Cuando tú subes el boulevard turístico. Créeme, qué más cerca que antes. La Terrenas, claro. Ante las seis horas de camino. Ah, bueno, no, porque yo fui, acuérdate, yo fui, no fue hace tanto que fui. O sea, yo fui a la carretera nueva. Sí, hasta el 2011, gracias a Hipólito Mejía, que tuvo la visión de hacer esa carretera. Bueno, entonces en Las Terrenas, ahí mismo en el pueblo, frente a Punta Poppy, está una pizzería que tiene más de treinta años. Se llama Pizza Coco. Que hacen unas pizzas fabulosas de rúcula. Ay, a mí me fascina. De queso fresco. De todo lo que tú quieras. Tú como que estás bello. Entonces ahí te encuentras de todo. Y una pizza doscientos cincuenta pesos. Y trescientos pesos. Ah, pero bien. Pero bien, pero pizza rica. Entonces, ah, bueno, ahí mismo en Las Terrenas, hay un hotel que se llama Hotel Puerto Plaza, que es un hotel en forma de barco. Ay, qué chulo. Como si fueran dos barcos. ¿Qué es el agua? No, está en la arena, o sea, de este lado de la calle, pero está frente a la playa de Las Terrenas. Ay. Entonces, Samaná realmente está en auge todo el tiempo. Lo que pasa con Samaná, en mi opinión, es que el turismo del todo incluido, que es el que se maneja más en Punta Cana, no es el que se maneja en Samaná. En Samaná no hay, la mayoría de hoteles son hoteles de hospedaje y desayuno, no un todo incluido. Sí, porque son gente que salen a explorar las bellezas naturales. O sea, Casa Grande no es, Casa Bonita no es todo incluido. Casa Grande no es un todo incluido. Casa Grande, por ejemplo, tú pagas la noche, te vale 50 dólares por persona por noche y te incluye el desayuno. Pero, en el caso particular de Casa Grande, en toda la hilera de Playa Bonita, es uno de los restaurantes que tiene el precio más asequible. Por ejemplo, la libra de langosta, servida ya, todo listo, son 850 pesos. Baratísimo, baratísimo. O sea, que, a mucha gente va, por ejemplo. Me encanta la langosta, sí, sabrosa. Muchas personas pueden ir, por ejemplo, por decirte algo, una gente aventurera puede ir a Samaná en la mañana y regresar anoche, y yo lo he hecho. 5 o 6 de la tarde y te pasas el día en un lugar diferente y conoces Samaná. Bueno, pues, gracias a Francia, donde la gente te puede preguntar más de Samaná y toda la oferta hotelera que hay en esa zona para aventurar en una de las provincias más interesantes que tiene este país. Muy interesante, Samaná. Porque, aunque la gente no lo crea, Samaná es una isla. Es, es. Es una isla. Exacto. Es una península. Es una bahía, es una bahía, pero realmente Samaná es una isla. Sí, sí, ¿por qué? El pedazo de agua que lo divide es imperceptible, pero está dividido por un trocito de agua. De hecho, es que tiene una cantidad de playas por eso mismo, porque es todo agua. Sí, sí, sí. Y las aguas van cambiando. Se ve pegado, pero no está pegado. Pero no está pegado. Cuando te pasan en avión por ahí, ve y trozo que lo divide. Ah, un detalle importante. El que está iniciando en el surf, Playa Bonita, tiene una cantidad de escuelas increíbles de pad surf y de surfing. Y de ahí te pasas a Cozón, que es donde tú tienes más. Cozón. A Cozón Bay, exacto. A donde tú tienes más opciones. Su nombre, así me llaman a mí también. Alberto Cozón. Venga, pero por ejemplo, para las personas como yo, que no nos gusta mucho. Esos cositas. Esas cuestiones. Que nada más nos gusta, por ejemplo, beber, descansar y tener sexo. No hay un hotel más o menos con esa característica. Esos son mis mismos intereses. Bueno, yo te diría que Playa Bonita tiene muchas opciones. Realmente Casa Grande es más familiar. No es para ese concepto necesariamente. No, porque yo puedo tener sexo en mi habitación. Exacto, tú no vas con un letrero ahí. No, claro. De que mira, yo vine a fornicar. No, porque yo llevo la pareja. No, porque con su esposa. Yo llevo la pareja. Entonces lo mío es, por ejemplo, tuve sexo. Dame más un humo ahora. Vuelvo y tengo sexo otra vez. Otro humo. Voy así. Tú ves mi tipo de turismo. Bueno, yo te voy a decir que los sábados en Casa Grande tienen una noche cubana los sábados. Por eso nuestra invitación es para el sábado. Oh, nice. Con ritmo y bebidas de mojito dos por uno y muchísimas bebidas. Ah, mojito, sí. Te recomiendo Casa Grande. Cualquier información adicional pueden escribirme arroba francia travel. Escribiré mi historia. Es correcto. Me pueden escribir también al 809-792-1001 y 829-629-4288. Gracias, Francia. Te hemos muy bien feliz de toda la semana, del día y de todo lo demás. Y ustedes... Fuimos. 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 Fuimos.